Desde hoy, 24 de marzo hasta el próximo 13 de abril, Medellín no tendrá la medida de pico y placa que habitualmente regula el tránsito de los vehículos en la capital antioqueña. La exención de la medida se aplica para permitir que las personas durante el periodo de aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional puedan abastecerse durante estos días de acuerdo como lo dicta el decreto. Asimismo, las fotodetecciones que correspondan a la revisión técnico-mecánica y el SOAT estarán suspendidas hasta las 23 horas y 59 minutos de mañana miércoles 25 de marzo con el fin de dar facilidad a la ciudadanía ante las medidas de la cuarentena por la vida. Las autoridades hicieron un especial llamado a los ciudadanos a no hacer recorridos innecesarios y a permanecer en casa durante este periodo de aislamiento.